¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto abriendo en la campana. ¡Nos vemos! Ahora chicos, ¿cómo están? El día de hoy acabamos muy chavales, chicos, ¿sabes un episodio de Tom? ¿Veis? Disculpen si me estoy como agarrando la cara. Creo que me... No sé. Sentía como algo raro. Es el mortero. Ahora voy a estacionar en el helicóptero en algún lado donde no lo voy a perder, porque no lo quiero perder. Va a ser una misión fácil llegar, entrar y salir, porque creo que esta es una buena importancia, la verdad. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Ahora hay que mantener esto seguro. Son dos minutos, wow. ¡A por los enemigos! ¡A cubierto! ¡A donde fue uno! ¡Se nos acercan grupos de sicarios del cartel! Les pido a los rebeldes que llamen su atención. Estos son sicarios, estos son más... ¡Nastros! 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 Ahora quedan 40 segundos, que no es fácil. También lo único que me puso son las patrías de la unidad, esas son maricas, porque eso es como la policía, ¿me entienden? Y las primeras de ellos, llegan más. Se acabó el espectáculo, esto debería calentar a los rebeldes. La unidad está metiendo la nariz donde no la llaman, ¿entendido? Hemos perdido contacto con las tropas enemigas, todas las unidades, pandecas en formación de búsqueda. Y llegó, llegó como la policía boliviana y eso es malo. No puedo esperarlos mucho rato. Y subir a solo, la verdad que no puedo creer más. Han trabajado mucho compañeros, esto es como se dice, el principio de una bella amistad. El principio de una bella amistad, eh, voy a ir ahí. Claro, supongo que se podría decir así, lucharemos hasta el final, Pac. No lo dudo, y cosecharemos lo que sembremos. Viva Bolivia, viva la revolución. Ahora, esto es difícil, esto sí es difícil. Porque el tipo corre hacia el helicóptero, me cago en la puta madre, eso pasa. Si lo pierdo, pierdo. No hay forma. De recuperarlo. El tipo no va a aterrizar, o sea, el tipo se va a quedar arriba del avión, o sea, arriba del helicóptero. Entonces, aquí es una oportunidad que uno tiene, y esto es todo lo que uno tiene, no hay más. Es, 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 yo creo que, es, es lo más complicado que hay en las funciones, por lo menos, es, en mi opinión. Fíjense que, ahí, ahí está el tipo, no me puede ver. O sea, el tipo se va a subir, se va a subir por... Se va a subir por acá. Si yo logro subir antes de que el tipo suba. Ya voy. Eso es lo que tenía que hacer. El teniente se intenta escapar. Da lo mismo el teniente. En este caso, solamente hay que sacar el helicóptero de ahí. Eso es todo lo que teníamos que hacer, pero a veces pasa de que uno llega y se arranca. Esa es la pendejada más grande. El resto es como ya un poco más fácil de hacer. Ese es un grave problema de estos helicópteros, que uno los puede poner bien y tal. A veces, pum, revienta de la nada. Ya está. Ahora es esto de que asalte. Estamos bastante cerca, así que... Parece que puedo ocuparlo. O sea, ya lo dejé y ahora ya puedo ocuparlo. ¿Cómo va a decir? ¿Se saca de un convoy? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. De acuerdo. Disparad a esos hijos de puta. No te voy a poner. No te puedo pronunciar. Todo controlado, registremos el camión a ver si encontramos algo Mejor es subirnos a cá Deberían destruirse automáticamente Pero no puedo esperar a que ellos lleguen Fuego, bien entendido, atacando al enemigo Hemos destruido la escota Mierda, nos han pillado Tienen que reivir Alcance a asegurar el objetivo ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy allí! ¡Háganlo ahora! ¡Vamos a explotar! ¡Hostia puta! ¡Vamos a explotar! 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 Pero como está el vehículo adelante, no pude hacer nada La verdad Una mierda Bueno voy a agarrar ese helicóptero y esa arma de ahí y ya luego de eso me voy a ir hacia arriba, que la verdad es la parte donde tengo que ir Hay enemigos en la zona, mente fría Por aquí hay un narco, justo donde el montón de neumáticos Drone en el aire Ahí es otro objetivo, ve un tercer objetivo No se ve bien Necesita hacer un tiro limpio A él lo tienen en la mira, pero yo no tengo en la mira al otro Me gustaría poder decir eso, pero no lo tengo en la mira Luego se corrió El tipo ese se corrió de lugar, totalmente Tendría que ponerme como que muy lejos para poder pegar un tiro Ahí hay un sicario, el punto de control, por allí No, 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 yo puedo con eso Eliminado Calma, todo bajo control Ehh... Hay que tener, o sea, tienen que estar más ojos Porque claro, imagínense Estar jugando un sitio Y estar, bueno, igual aburrido no hacer nada No digo lo contrario, pero Hay que estar mirando Si no terminas muriendo Han montado unas alarmas Por ejemplo, no había visto las alarmas Por aquí hay un narco Ahí cerca del montón de neumáticos Bien, sigamos ¿Por qué nada dice, mejor tienes que la fusca? ¿Por qué hay un narco? 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 Aquí vine más que todo por el helicóptero Pero al final me encontré con esto Así que... He visto una caja de armas Irá a juego con mis botas Más que todo viene por esto El helicóptero es como lo que necesito para moverme en este momento Reagrupación Entendido, vamos Esto es reagruparnos acá Por fin están todos arriba Ya entonces aquí fíjense que ya no hay nada O sea, prácticamente ya hice todo lo que había que hacer ahí Aún no puedo hacer eso Pero quiero ir a buscar este alimento Que es lo mismo que hicimos con el otro Exactamente lo mismo O sea, es agarrar, llevar Ahora, en este caso, un helicóptero Ah, no, también era un helicóptero Es lo mismo Exactamente lo mismo Fíjense, una bengala allá Justo en esa zona que está acá Se les ve el tonto cabreados ¿Qué hay? No es nada Tiraron una bengala solamente y eran narcos O sea, ya podría ir por el tipo Ojo Ya podría ir por el tipo hace mucho rato Pero todavía no quiero ir Porque claro, si me falta comida y ese tipo de cosas No voy a... Poder seguir mejorando mis habilidades Me mejorando mis habilidades Me mejorando mis habilidades Pues parece que en este caso es más grande Me parece que hay como una especie de fricción Aquí, aquí es muy pendejo ¿Por qué es muy pendejo? Porque los tipos apenas te ven Como en el otro Suben inmediatamente al helicóptero Y ya no hay nada que tú puedas hacer Te vale Inmediatamente Acabo de ver a uno con sus fusiles Aquí hay un quinto objetivo Tenemos un arma fija Puto mortero Wow Hay harta mierda Un francotirador Veo a dos sicarios Donde el helipuerto Yo también quiero entrar por ahí O sea En serio Como para mí Está bien Sería genial salvar a toda esa gente Pero en este caso Por lo menos yo En este caso Voy a subir Yo por lo menos Ellos tienen que venir conmigo Si quieren lo mismo Pero Lo que yo necesito es esto Fíjense abajo Hay una cantidad impresionante Y da lo mismo Que haya tanto O sea La verdad que no es No es tan influyente En este caso Porque Lo que vas a robar Solamente es eso Pero Y entrar disparando Tampoco es un problema Para mí Por lo menos No creo que sea Un problema Parece que están un poco irritados El lugar teniente se escapa Silencio Saben que estamos aquí Enemigo En el vertedero Concierto Ataque Bueno Ahí la cagué La cagué Esta fue nuestra misión Y quedó Toda la otra mierda Mierda Bueno Siempre podemos salir En busca de otro helicóptero ¿No? Te dije Se fue toda la mierda ¿No? Vamos a seguir Pasad No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, bueno, no, 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 no Es el mortero. Ahora voy a estacionar en el cojero en algún lado donde no lo voy a perder, porque no lo quiero perder. Va a ser una misión fácil llegar a entrar y salir, porque creo que está en una importancia, la verdad. Ahora hay que mantener esto seguro. Son dos minutos, wow. Los enemigos de Bolivia no están tan mal como parecía bajo el yugo del campo. Mientras sigamos bien, debemos recuperar nuestra tierra. A por los enemigos. ¡No, cubierto! Se nos acercan grupos de sicarios del cártel. Les pido a los rebeldes que llamen su atención. Es un sicario, es un mal. Más pro. Me está engañando mucho. Ahora quedan 40 segundos. No es tan seguro. También lo único que me impuso son las patrillas de la unidad. Esa va a son maldita, porque eso es como la policía. Se acabó el espectáculo. Y llegó Llegó como la policía Boliviana Y este es malo No puedo esperar mucho rato Se subirá solo y yo no puedo esperar más Han trabajado mucho compañeros Esto es como se dice El principio de una bella amistad Claro Supongo que se podría decir así Lucharemos hasta el final No lo dudo Y cosecharemos lo que sembremos Viva Bolivia Viva la revolución Ahora esto es difícil Esto si es difícil Porque el tipo corre hacia el helicóptero Y me cago en la puta su madre Si lo pierdo, pierdo No hay forma De recuperarlo El tipo no va a aterrizar El tipo se va a quedar arriba del avión Arriba del helicóptero Eh, Dios Entonces Aquí es una oportunidad Que uno tiene Y esto es todo lo que Uno tiene No hay más Entonces Yo creo que Es lo más complicado Que hay las funciones Por lo menos En mi opinión Fíjense que Ahí Ahí está el tipo No me puede ver O sea El tipo se va a subir Se va a subir Por Llevamos 5 Se va a subir por acá Si yo logro Subir Antes de que El tipo suba Acá Listos Disparad Entendido Voy a intentar Subir No voy Eso es lo que tenía que hacer El teniente se intenta escapar Da lo mismo el teniente En este caso solamente hay que sacar el helicóptero de ahí Eso es todo lo que teníamos que hacer Pero a veces pasa de que uno llega y se arranca así Esa es la pendejada más grande El resto es como ya un poco más fácil de hacer Me encanta saquear helicópteros Ya ves Ese es un grave problema de estos helicópteros Que uno los puede poner bien y tal A veces pum, revienta de la nada Ya está Ahora es esto Esto es de que hay asalte Estamos bastante cerca así que Parece que puedo ocuparlo Ya lo dejé Y ahora ya puedo ocuparlo ¿Puedo decir? ¿De esa calle un convoy? ¿Listos? Vamos, abrid fuego De acuerdo Disparad a esos hijos de puta ¿Puedo decir? Anteo Tap Tap Trap Tra Tapa Tиров T� Trap Tapa T 목 T ч Tern él T Todo controlado, registremos el camión a ver si encontramos algo Mejor es subirnos a camión Deberían decidirse automáticamente No puedo esperar a que ellos lleguen Fuego Entendido Atacando al enemigo Hemos destruido la escota Mierda, nos han pillado Objetivo asegurado Wow Tienen que revivir Alcance a asegurar el objetivo Cúbrete, enseguida estoy allí ¡Háganlo ahora! Hostia puta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé con mi celda lo de salir Pero como estaba el vehículo adelante no pude hacer nada, la verdad. Una mierda. Bueno, voy a agarrar ese helicóptero y esa arma de ahí. Y ya luego de eso me voy a ir hacia arriba, que la verdad es la parte donde tengo que ir. Hay enemigos en la zona, mente fría. Por aquí hay un narco, justo donde el montón de neumáticos. Drone en el aire. Hay otro objetivo. Veo un tercer objetivo. A ver, no se ve bien. Necesita hacer un tiro limpio. A él lo tienen en la mira, pero yo no tengo en la mira al otro. Me gustaría poder decir eso, pero no lo tengo en la mira. Luego se corrió. El tipo ese se corrió en el lugar, justamente. Tendría que ponerme como que muy lejos para poder pegar un tiro. Ahí hay un sicario. El punto de control, por allí. No, 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 yo puedo con eso. Eliminado. Calma, todo bajo control. Eh... Hay que tener, o sea, tienen que estar más ojos esos tipos, porque claro, imagínense... Estar cuidando un sitio y estar... Bueno, igual aburrido no hacer nada, no digo lo contrario, pero... Hay que estar mirando. Si no terminas muriendo, la verdad. Por ejemplo, no había visto las alarmas. Por aquí hay un narco. Ahí cerca del montón de neumáticos. Bien, sigamos. Bien, sigamos. Ya llegó. de aquí vine más que todo por el helicóptero pero al final me encontré con esto así que he visto una caja de armas irá a juego con mis botas más que todo viene por esto el helicóptero es como lo que necesito para moverme en este momento esto es reagruparnos acá por fin están todos arriba ya entonces aquí fíjense que ya no hay nada prácticamente ya hice todo lo que había que hacer ahí aún no puedo hacer eso pero quiero ir a buscar este alimento que es lo mismo que hicimos exactamente lo mismo te vas a agarrar llevar ahora este caso un helicóptero ah no también un helicóptero lo mismo acá fíjense una bengala allá justo en esa zona que está acá mirá mirá se les ve el que autocarré a 2 qué hay no hay nada Tiraron una bengala solamente y eran narcos O sea, ya podría ir por el tipo, ojo Ya podría ir por el tipo hace mucho rato Pero todavía no quiero ir porque, claro, si me falta comida y ese tipo de cosas No voy a poder seguir mejorando mis habilidades Me están explorando mis habilidades Me están explorando mis habilidades Me parece que en este caso es más grande el tema Me parece que hay como una especie de prisión Aquí es muy pendejo ¿Por qué es muy pendejo? Porque los tipos apenas te ven Como en el otro Suben inmediatamente al elco Y ya no hay nada que tú puedas hacer Se vale Acabo de ver a uno con sus fusiles Aquí hay un quinto objetivo Tenemos un arma fija Puto mortero Hay harta mierda Un francotirador Veo a dos sicarios ¿Dónde es el helipuerto? Yo todavía quiero entrar por ahí O sea En serio Como para mí Está bien Sería genial salvar a toda esa gente Pero en este caso Por lo menos yo En este caso Voy a subir Yo por lo menos Ellos tienen que venir conmigo Si quieren mismo Pero Lo que yo necesito es esto Devisar un generador Veo un narco Allí donde el montón de neumáticos O sea Fíjense abajo Hay una cantidad impresionante Y da lo mismo Que haya tanto O sea La verdad que no es No es tan influyente En este caso Porque Lo que vas a robar Solamente es eso Pero Y entrar disparando Tampoco es un problema Para mí Por lo menos No creo que sea Un problema Parece que están un poco irritados El lugar teniente se escapa Silencio Saben que estamos aquí Enemigo En el vertedero ¡Costia puta! Bueno Ahí la cagué La cagué Esta fue nuestra misión Y quedó Toda la otra mierda Mierda Bueno Siempre podemos salir En busca de otro helicóptero ¿No? Te dije Se fue toda la mierda ¡Oh! Ya no hubiéramos ¡Arribles a barril con todo! Vamos ¡Los pierdes están! ¡Eh paren! ¡Ah! 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 Ustedes se habían separado 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 Ustedes se habían separado